Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Gran familia, ¿cómo estamos? Muy buenos días. ¡Feliz inicio de semana! ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy buenos días. Dios los bendiga grandemente. Familia, amigos, hermanos, ¿cómo están? Muy buenos días. Nos estamos conectando en esta mañana para compartir un momento juntos, como ya lo están viendo en el título de la transmisión, para compartir un momento juntos con OVNI Live. Hola, Leidy, ¿cómo estás? Saludos desde Cajamarca. Cuéntenme desde dónde nos ven. Por ejemplo, Leidy nos ve desde Cajamarca. Mari Flores, muy buenos días, Mari. Hola, Stephanie Trujillo. ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Ya se empiezan a conectar. Compartan la transmisión. Sí, ustedes podrían ayudarnos con eso para que más personas se conecten a estas horas de la mañana. Yo voy a bajarle un poquito la luz a mi aro. Está muy intenso. Ya está. Ahí está súper bueno. Sí, mejor. Hola, Katy, Minera Chinalco. Dios te bendiga. Hola, Marco Espíritu desde Minera Chinalco. ¡Qué alegría! ¡Qué gusto! Hemos estado compartiendo en su momento eventos con nuestros amigos de Minera Chinalco. ¡Qué bendición tenerlos por acá! Dios los bendiga grandemente en su trabajo, a sus familias y a toda la gran familia de Chinalco. ¡Hola, Katy! ¿Cómo estás, Junior Mica? Bueno, la verdad, chicos, súper cansada, agotada. Ayer ha sido un día espectacular. Acá les voy contando, ¿sí? Mientras van ingresando, voy poniéndome la vinchita también para que podamos hacer... Hoy día vamos a hacer un tratamiento de cuidado diario. ¿Cómo me cuido a diario? O sea, de lunes a sábado, ¿no? Y seguramente los domingos, no sé si tú, pero por ejemplo los domingos que por lo general yo en la tardecita tengo libre, los domingos por la tarde tengo libre, entonces ahí aprovecho para hacerme mis tratamientos semanales. Pamela Díaz, mucha fuerza, Pamela. Vamos a tratar de terminar esa transmisión e ingresar a otra para ver la información que tú me estás mandando, Pamela. Un abrazo. Bueno, hace fríecito, ¿verdad? Aquí en Lima por lo menos sí, ya hace su buen fríecito. Hola, Brooke Mozambite, saludos. Bueno, vamos a poner esta vinchita. Les contaba que ayer pues tuve el gusto de estar en un hermoso evento una, este, ¿cómo se llama? Poñita, elito. Ayer estuve en un evento muy hermoso, muy maravilloso que fue el evento de mi hermano Pompín, el amigo de los niños, que es un payasito cristiano. Y también vino nuestro amigo Leito Paiké desde México, desde Guadalajara. Bueno, y así que fue un evento muy precioso. Fue un evento donde la familia, donde los niños que acudieron la pasaron muy bien, muy bonito. Pero sobre todo porque bueno, la primera parte del evento de la presentación de Leito muy entretenida, los niños se reían, los papás se reían, pero ya de la mitad hacia adelante Leito empezó a ministrar la palabra del Señor de una manera espectacular. Terminando la presentación mucha gente decidió dar un paso adelante y se terminaron convirtiendo a Cristo, terminaron recibiendo a Cristo y de verdad que eso a mí me motivó bastante, me dio mucho gusto. Hubieron personas que se convirtieron ayer en la misma presentación. Si ustedes quieren ver esa bonita presentación, la pueden ver en la página de Minaya Producciones. Nuestros hermanos de Minaya Producciones son los que han sido encargados de poder realizar este evento tan bonito, dedicado para la familia, para los niños. Y yo sé que hay mucha gente a veces criticando de que si un payasito puede ser predicador de la palabra del Señor. Y yo quiero animarte porque he venido con esos ánimos del día de ayer al ver cómo este payasito a la mitad de su espectáculo de pronto empezó a ministrar la palabra del Señor de una manera tan maravillosa, tan espléndida, al punto de que mucha gente terminó quebrándose. Yo estaba llorando y la verdad que yo soy llorona. Mucha gente estaba llorando, emocionada. Yo lo veía a mi esposo, sí, un poco conmovido, pero él es un poco más frío. Bueno, a los varones quizás les cuesta a veces derramar lágrimas, pero yo sí estaba súper emocionada. Da mucha emoción ver que hay personas que a pesar de tener otro tipo de actividades, pueden combinar, pueden complementar, sería la palabra correcta en todo caso, pueden complementar su actividad artística, su trabajo, pero también pueden complementarlo con la palabra del Señor. Así que yo quiero animarles a que no importa cuál sea tu ocupación. Si tú eres artista, si eres payasito, si de repente tienes un puesto, una tiendita, si de repente vendes emolientes, si de repente eres taxista, mototaxista, todo trabajo es digno de admirar. Yo me saco el sombrero y yo aplaudo siempre a cada hermano trabajador, desde el que carga las bolsitas en los mercados, el que tiene su carretita en el centro del ritmo cuando uno hace sus compras, hasta la persona que es un abogado, un ingeniero, un médico, ¿sabes por qué? Porque ante los ojos del Señor todos somos su maravillosa creación. Él no hace distinción entre nosotros. Los que hacemos distinciones somos nosotros. Nosotros a veces nos estamos fijando quién tiene mejor ropa, quién tiene mejor cartera, quién tiene mejor zapatilla, quién tiene el mejor traje. A veces nosotros cometemos a veces ese desliz, ¿no? De estar fijándonos mucho del material, de la ropa o del color de la piel, de tu tamaño, tu estatura. Si llegaste en taxi, si llegaste en camioneta, si llegaste en auto. Y eso no debería ser. Nosotros deberíamos ablandar un poquito más el corazón, abrir ese corazón, que sea un corazón dispuesto, un corazón dispuesto a recibir al Señor, un corazón dispuesto a querer actuar como el corazón de Cristo, con unos ojos despiertos a poder mirar como lo hacía Cristo, tal cual como lo hacía Jesús al mirar a una persona de repente en un pecado que para algunas personas podría ser fatal, podría ser tan condenable como una prostituta. ¿Cómo miraba Jesús a una prostituta? ¿Cómo miraba Jesús a una mujer adúltera? ¿Cómo miraba Jesús a un paralítico? ¿Cómo miraba Jesús a los más pobres? Y es que su palabra siempre, cuando podemos leerla y si todavía no la has leído, no sabes de todo lo maravilloso que te estás perdiendo. Su palabra nos dice bienaventurados los pobres, los débiles de espíritus, porque ellos van a ser consolados. De ellos es el reino de los cielos. Así que yo quiero animarte que no importa desde qué punto del país, del mundo nos estás viendo en este preciso momento, no importa la ocupación, la carrera técnica, la carrera profesional, el oficio que tú tengas. No sé por qué, pero siento que hay alguien que está conectado aquí que tiene que ver con algún negocio de panadería, no sé, se me vino a la mente. No importa si tú eres la persona en la tienda que tú repartes el pan o si tú llevas el pan por distintas partes de tu barrio. Lo importante es que tengas un corazón dispuesto a recibir al Señor, un corazón dispuesto a actuar de manera justa, a ser siempre una persona solidaria, a ser una persona humilde, a ser una persona sencilla. La humildad y la macedumbre son las características que nosotros podemos adoptar y son las más agradables a los ojos del Señor. ¿Sabías eso? Mientras más humilde, mientras seas como Jesús, mientras tengas los ojos más dispuestos a mirar con humildad, mientras tengas un corazón dispuesto a actuar de una manera humilde, es más agradable para el Señor. Cuando tú, ante una pelea, ante alguien que se te antepone y quiere imponer una idea, alguien que quiere imponer su manera de ser, y si tú, en lugar de pelear, en lugar de crear, alimentar esa contienda, en lugar de entrar en esa discusión, si tú más bien tienes un corazón más manso, más tranquilo y dices, está bien hermano, siga para adelante, o está bien vecino, no quiero pelear, la verdad, mire, estoy pasando un momento bonito en casa y yo no quiero pelear con nadie. O sea, cuando tú tienes esa actitud de ser manso, de ser quieto, de no, de no, de no echar más leña al fuego, eso también es agradable ante los ojos del Señor. Bueno, vamos a empezar nuestro momento Omni Life, gracias a todas las personas que se conectan, por ahí está mi hermano Marlon Temoche, para mi hermana Mónica, también para la pequeña Gia, que está en la barriguita, dando sus pataditas, para Rosa Vega, para Marcela Tangoa, hola desde Rioja, San Martín, hola Manuel Silva Suárez, muy bien, bienvenidos. Algo que a mí me encanta consumir todos los días y todas las mañanas son los maravillosos productos de la gran familia de Omni Life y este en particular es mi favorito, el Once A Mix porque es el producto que me ha ayudado a atenuar las manchas que yo tenía en la cara, yo no sé por qué me manché tanto, quizás el estrés, la preocupación, el ajetreo y también creo que fue la falta de vitamina C, había descuidado mi alimentación, entonces me fui y me hice unos exámenes para ver que mi hígado, para ver que mi salud esté bien, todo estaba perfecto, gracias a Dios y el problema había sido que me faltaba vitamina C, C, vitamina C, bueno, vitamina C en inglés, vitamina C y es por eso que ahora todos los días tomo vitamina C, wow, he quedado súper ronca porque ayer gritaba en el evento, ayer me he sentido espectacular en el evento de sueños de circo que les estaba comentando de payasito pompín con payasito leíto, marco lópez, te extraño que a ti cita en domingos de fiesta, chicos, ese es un mensaje que yo siempre leo, domingos de fiesta formó una parte maravillosa de mi vida y yo debo siempre darle gracias a Dios de que cada paso que ha ido yo, que él ha hecho posible que yo dé en mi vida, cada paso pues siempre él me ha ayudado muchísimo incluso en los momentos más adversos en los momentos que uno piensa que ya no va a dar un paso más que ya no tienes fuerza siempre Dios me ha levantado solo que antes yo no sabía eso quizás porque no tenía la conexión que ahora yo puedo tener con el Señor yo no conocía la palabra así que marco yo quiero animarte que si tú me extrañas muchísimo verme en pantallas verme en domingos de fiesta yo quiero animarte Marcos a que tú le pidas al Señor Señor yo extraño a Katy extraño su alegría extraño verla en la tele pídele al Señor y quién sabe Dios te puede conceder en esa oración que de repente yo y yo salgo beneficiada que yo pueda regresar a la tele pero sabes me encantaría regresar pero con algo que esté relacionado a esta nueva etapa de mi vida que me hace muy feliz inmensamente feliz hay personas que piensan que yo estoy triste que yo me volví seria que yo me volví amargada o que yo ya no tengo vida y la verdad que tu vida va a seguir siendo probablemente la misma si tú no haces nada porque tu vida cambie es decir vas a seguir teniendo tu misma rutina de trabajo vas a seguir teniendo tu rutina con tus amigos con tus hijos pero sabes cuando tú recibes al Señor cuando tú recibes la palabra de Cristo a tu vida cuando Cristo entra a tu vida ya nada es lo mismo ya nada es igual pero no es que va a cambiar para mal o para perjuicio tuyo tu vida cambia para mejorar al 100% y a veces cuando tu vida cambia esos cambios para ti van a ser agradables van a ser maravillosos van a ser perfectos como me siento yo ahora pero para otras personas que son tus amigos que son tu familia de repente no va a ser agradable para ellos porque ellos se acostumbraron a verte y es lo que puede pasar que mucha gente a veces cuando yo salgo cuando voy por la calle cuando voy haciendo mis actividades normales por Gamarra por el centro de Lima por no sé por cercado de Lima por ejemplo ayer estuve por el cercado de Lima y cuando alguien se acerca y te dice ay Katy pero yo te extraño pero es que se te veía tan bien es que ya no te veo como antes es que cuando Cristo llega a tu vida ya nada es como antes todo cambia pero cambia para bien así que yo te pido Marco que trates de entender que esta nueva etapa que yo vivo a mí me hace inmensamente feliz me siento contenta y no me hace sentir incompleta para nada al contrario ahora tengo muchas cosas en que pensar muchas cosas que estudiar muchas cosas más por vivir más retos más alegrías más esperanzas más deseos más objetivos porque mi mente ha abierto muchas posibilidades para poder yo trabajar y sumar en la obra del Señor pero eso no significa que mi vida se volvió aburrida no no mi vida sigue siendo igual en algunos aspectos como por ejemplo Cristo llegó a mi vida y no por eso yo dejo de ser madre eso no puede cambiar yo sigo siendo madre solo que ahora soy una madre plus me dejo entender ah yo pues ahora quiero ser una mamá que pueda demostrar en todo momento el amor de Cristo y mi hija es decir me preocupo más por ella quiero cocinarla mejor quiero atenderla mejor quiero que ella también aprenda de manera voluntaria porque no hay que forzar a los hijos o a las personas a que conozcan a Cristo porque es algo voluntario yo puedo hablarte de Cristo puedo hablarte de mi conversión pero yo no puedo decir arrepiétete y y y y si a Cristo porque si no te vas al infierno yo yo no 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 pretendo asustarte o no no pretendo atemorizar no pretendo imponer yo puedo contarte de lo que Cristo ha hecho en mi vida y las promesas que poco a poco le he ido cumpliendo y todo lo que yo veo que antes pasé y digo wow yo pensaba que estaba sola y nunca estuve sola Cristo siempre estuvo en mi vida levantándome en aquel momento donde yo quizás no tenía el sustento para salir adelante en ese momento que quizás yo no tuve y de pronto se me abrió una posibilidad y yo dije wow gracias ahora tengo para cubrir las cosas de hoy eso fue algo que Dios ocasionó en mi vida que quizás en ese momento donde yo me sentía ya derrumbada y sentía que ya no tenía solución ni salida en ese momento la mano maravillosa de Jesucristo me tocó me levantó y me mostró que yo podía salir adelante a pesar que nadie en ese momento quizás me apoyó en ese momento Cristo trató de abrir una posibilidad una puerta para mí y llegó una bendición a mi vida en ese momento y yo pude levantarme y salir adelante claro que a veces a veces uno dice no sé si me estoy dejando entender a veces uno dice no yo salgo adelante porque yo soy fuerte soy empoderada mírame soy poderoso tengo dinero me va bien tengo salud yo no necesito de nadie yo y yo y yo y a veces caemos en eso yo y yo y yo y yo y no eres tú es Cristo que opera en tu vida inclusive aunque tú tú no quieras recibirle aunque tú no quieras abrirle la puerta aunque tú no quieras reconocer que hay alguien poderoso y sobrenatural actuando sobre nuestras vidas y que tiene el control de todo a veces queremos negar la existencia de Cristo la existencia de Dios pero Dios existe Dios existe que quizás nunca hayas tenido una experiencia maravillosa con el Señor no te da el derecho de negar a Cristo porque si no no habría tanta gente hablando del maravilloso amor de Cristo como lo hago yo ahora y mucha gente dirá Katy estás loca que estás hablando que es lo que tú dices quien te lavó el cerebro o quizás tu esposo te presionó o quizás tu suegra o quizás el pastor o quizás y vivimos tratando de culpar a alguien por los cambios de una persona y sabes los cambios ni mi hija de 12 años puede cambiar aunque yo la obligue yo puedo inducirla puedo conducirla puedo guiarle puedo decirle mira mi amor si tú vas por este camino esto te espera o si tú vas por el otro mira lo maravilloso que puede ser y ella en su sano juicio pero también su libre albedrío porque Dios nos da libre albedrío a todos como esta Carmen Vargas mi hermosa comadre preciosa ya te quiero ver comadre estoy acá en Lima esta semana por favor hay que vernos entonces ella siendo tan pequeña 12 años ella actúa según lo que su corazón le va dictando y le doy la gloria a Dios porque día a día me va diciendo mami que maravilloso no ayer de manera que yo no lo esperaba entró al YouTube y puso una prédica de una pastora que a nosotros nos encanta a mí me gusta mucho y ella escuchó una parte de la prédica y dijo mamá interesante esto ¿ves? yo no la estoy forzando yo no la obligo pero es muy importante el ejemplo que como madres o como padres le podemos dar a nuestros hijos porque si yo voy a ser una mamá que está fumando todo el tiempo que está dedicada a licor si soy una mamá que todo el tiempo está tratando mal a todos ¿qué es lo que va a aprender mi hija de mí? entonces yo ahora quiero corregir las cosas que antes quizás por desconocimiento o quizás porque yo no estaba tan atenta porque siempre estaba trabajando siempre estaba como una hormiguita y no es malo que tú trabajes Dios nos dice en la palabra estoy hablando de la palabra y ya dejamos el trabajo de lado es que es tan maravilloso hablar de la palabra y hablar de Dios Dios te manda en su palabra nos dice te mando que te esfuerces que seas valiente que no desmayes porque yo voy delante de ti yo estoy peleando cada batalla contigo yo soy tu estardante estandarte lo dije bien Marco López yo tenía tres fotos pero mi celular se malogró y lo perdí Marquito López yo te quiero contar que estoy en un evento el 30 de julio en Puente Piedra no sé qué tan lejos o cerca te quede y es un evento que es gratis va a haber mucha música pero es una música dedicada para nuestro señor es una música que yo creo que debes darle la oportunidad así como te pasas escuchando salsa merengues cumbia reggaetón folclor todo lo que te escuchas yo escuché toda mi vida muchísima música soy amante de la música pero ahora y cuando digo amante de la música es que a mí me encanta la música las notas musicales las melodías los acordes que es lo que cambió en mí ya no escucho otra música que no sea música de adoración música para Dios música para Cristo y ahora todas mis letras todas mis alabanzas todo lo que yo hago es para la gloria de Dios eso es lo que he cambiado pero no significa que yo ya no ya no me guste la música yo soy una persona que creo que Dios me hizo así en algún momento seguro Dios me lo confirmará pero en cada paso que yo voy dando él me confirma que él me hizo para cantar pero antes yo cuando no conocía su palabra yo cantaba otra música más ahora yo canto todo aquello que le dé la gloria a Dios una amiga me preguntaba si Marquito en el totus va a ser gratis ahí vamos a estar dando un concierto más o menos de una hora y media una hora y cuarenta y bueno yo siempre me paso en mis conciertos nunca cumplo la hora porque a veces la emoción me gana y de hecho esto va a ser un concierto muy especial porque vamos a estar cantando Mi vida cambió que es la canción que ustedes han visto en mi canal de YouTube nuevo Katy Jara Música Cristiana ya escribimos tres temas más la semana pasada esta semana escribí tres temas más o sea son seis están viniendo muchas composiciones mías que estamos trabajándolas y algunos covers conocidos de la música de adoración entonces les decía sí totus yo puse de aquí voy a poner la publicidad el afiche para que ustedes puedan anotarlo y puedan ir porque es un evento con toda la familia solo tienes que llevar un corazón dispuesto a escuchar el contenido que va a haber ahí así como te das la oportunidad de ir a un concierto de cumbia un concierto de reggaetón un concierto de salsa que está bien yo no te voy a decir no lo hagas si yo también fui parte de eso porque yo te voy a decir no vayas tú tu corazón es lo que te tiene que decir a dónde ir y qué hacer pero date tiempo date la oportunidad aunque sea por curiosidad aunque sea porque va a ser gratis date tiempo de ir a un concierto que también pueda edificarte que también pueda darte algo porque si uno en la vida va queriendo avanzar cuando tú quieres avanzar ojo cuando tú quieres avanzar cuando te acostumbras a la rutina ya estar simplemente en tu posición bueno quizás no vas a estar queriendo buscar un contenido que te edifique me dejo entender cuando por ejemplo yo tenía muchos problemas antes hace muchos años atrás ¿no? porque en el 2019 que yo conocí a mi esposo quiero aclarar que estoy hablando ahorita en este momento de la parte sentimental ¿no? porque de hecho podemos estar solos mucho tiempo hombre o mujer podemos ser solteros puedes disfrutar de tu soltería pero en todo momento tanto para hombre o mujer llega una situación donde tú quisieras estar acompañado yo no sé si eso le pasa a todos o no sé si te quedaste tan decepcionado de tu relación amorosa que tuviste o de tu momento que estás pasando que ya no quieres saber nada de nadie en el 2019 cuando yo me conocí con mi esposo en marzo del 2019 yo no quería saber nada de nada ya me había tocado pasar muchas cosas en mi vida sentimental amorosa ¿no? y yo no quería saber nada de nada de nada de nadie no dije no yo yo no sirvo para el amor dije no esto no es para mí yo me voy a dedicar a trabajar tengo una hija preciosa que Dios me mandó y a salir adelante eso es lo que yo dije ese era mi plan pero sabes creo que el señor tenía otro plan para mí porque en marzo del 2019 fines de marzo conocí a mi esposo conocí a quien es mi esposo en ese rato nos conocimos en un viaje a Piura yo iba para Piura y todo fue cambiando de hecho cuando uno se casa hay cosas que que al inicio cuestan adaptarnos es difícil pero poco a poco poco a poco la personalidad de él la mía poco a poco se fue limando a las asperezas nos hicimos enamorados nos comprometimos nos hicimos novio y nos casamos y pasamos por varios procesos ya vamos a cumplir tres años de casados y yo debo darle gracias a Dios que cada día poco a poco vamos avanzando vamos avanzando problemas van a haber siempre que eso no te decepcione pero lo importante es que tú veas en una persona dos cosas fundamentales y para mí la más importante es el respeto si no hay respeto no tienes absolutamente nada yo a veces miro algunas relaciones de parejas que como se tratan oye si gorda oye esto oye sal de acá no sé como que yo cuando veo parejas así digo wow no sé no me siento bien tanto cuando la mujer a veces un poco no es tan no es tan cariñosa amorosa por no decir otra palabra no es tan tratable de repente con su pareja con el varón ni cuando el varón es agradable con la mujer o sea el respeto debe venir de ambas partes si no hay respeto no hay amor cuando hay mucho respeto y admiración por la persona con la que tú estás con la que tú sales el amor comienza a fluir de una manera tan hermosa que van a haber muchas piedras en el camino muchos procesos que va a pasar ese amor pero si hay respeto lo hay todo porque ese respeto ese respeto que tú tienes por la otra persona te va a llevar a decirle a tu pareja puedes sentarte y vamos a conversar porque quizás el amor está tambaleando pero si hay respeto tú siempre vas a mantener tu posición vas a mantener tu lugar y y cuando hay respeto y amor todo se puede solucionar no hay no hay una relación por más tormentosa que pueda pasar la la situación que vive que si hay respeto y amor no pueda solucionarse ahora si a ese respeto y a ese amor tú le abres la puerta a Cristo no sabes lo que tu hogar va a crecer va a cambiar no sabes lo maravilloso porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios y cuando hombre y mujer los líderes del hogar no ese matrimonio cuando hombre y mujer tienen un corazón dispuesto a Dios y cumplen ese mandato el principio de sabiduría es el temor a Jehová a Dios a Yahweh a Yahweh como tú lo quieres decir Adonai Hashem Nisi Jehová Rafa lo que tú tienes en tu corazón como tú conoces a nuestro Dios porque hay muchos nombres para nombrar a Dios cuando tú tienes un corazón dispuesto a recibirlo cuando tú tienes un corazón que quiere conocerlo y hacer la voluntad ese hogar va a florecer no solamente con tu esposo sino con tus hijos porque vas a empezar a ver la la vida diferente las cosas van a ser completamente distintas ¿sabes por qué? porque si tú tienes temor a Dios vas a empezar a querer conocer la palabra tal cual como yo un día les puse un ejemplo si yo quiero manejar un vehículo que yo recién me compré yo tengo que leer ese manual quizás yo antes solo manejaba un tico yo solo manejaba un carro un carro tico no sé si se acordarán esos ticos esos carros chiquititos o esos volkswagen cucaracha yo solo manejaba ese carrito pero ahora cuando mi vida está en Cristo pues ahora voy a manejar una camioneta una Toyota vamos a ponerlo así vamos a manejar una Toyota entonces obviamente si yo antes manejaba un carro pequeñito un tico y si ahora yo voy a manejar un carro Toyota automático que me va a dar otro tipo de vida otro confort yo tengo que leer ese manual yo creo no sé por qué estoy poniendo ese paralelo ahorita pero eso es lo que a mí se me ocurrió ahorita en ese momento cuando tú tienes una vida sin Cristo es como que manejaras un tico un Volkswagen un carro mecánico y tienes que darle tantas vueltas tienes que darle tanta cosa se te apaga el motor le tienes que echar agua el combustible la llanta se te pincha son carros que no van a poder ir por todos lados ¿verdad? entonces tu vida es un caos así es tu vida sin Cristo es una vida en caos pero como tú no conoces que hay una vida con Cristo tú piensas que eso es normal tú piensas que todo está bien que son problemas y ya dale dale y comienzas a comprar quizás libros comienzas a buscar terapia de familia terapia de esto terapia que no está que no está mal del todo porque está bien buscar a los profesionales ellos te van a ayudar pero sabes probablemente puedas pasarte yo conozco gente que se ha pasado 10 años o toda una vida con terapias con psiquiatras con pastillas con calmantes y con un montón de tratamientos embrujos curanderos espiritistas chamanistas y todo todo lo todo lo todo lo mágico yoga inciensos aromatizantes te digo porque yo era parte de esas personas o sea yo no estoy hablando porque invento yo era de esas personas que podía recurrir a tantas cosas y lo último que yo pensaba es recurrir a Dios porque porque no pensaba yo que Dios podía traer esa solución a mi vida yo pensé que la que tenía que solucionarlo era yo era mi responsabilidad pero hay cosas hay cosas que te atacan que tú no las ves hay cosas que te bloquean y tú no las estás viendo hay cosas que con tu fuerza humana no vas a poder solucionar necesitas la fuerza de alguien poderoso y es ahí donde a veces muchas personas recurrimos a tan hasta yo quería ir hasta la hipnosis eran tantas las cosas que yo pasaba que yo quería ir hasta buscar buscaba que me recomienden buscaba así preguntaba oye tú no sabes alguien que haga la hipnosis oye por ahí me recomendaron te recomiendo un amigo que hace la carta astral que es mi consejero espiritual y no sabe lo maravilloso él me dice qué piedra debo usar él me dice con qué incienso yo debo empezar el día él me dice qué es lo que yo puedo echar en mi casa y yo seguía llenándome y buscando consejos ahora no es que yo no conocía a Dios yo conocía a Dios desde pequeñita las personas bueno eso pueden dar fe a mis vecinos o mi casa desde muy pequeñita desde muy chiquita yo era parte de la iglesia me iba a la iglesia bueno antes era católica iba y no quiero hablar mal de nadie por favor no significa que yo voy a hablar mal de la persona católica yo estoy contando Katy Jara yo 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 Katy Jara estoy hablando de mí yo era católica entonces yo en la iglesia católica en la iglesia desde pequeñita yo iba me sabía las canciones iba cinco o seis años yo ya estaba ahí en la iglesia siempre 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 estaba ahí y creí conocer a Dios creía conocer en mi casa a veces yo también este hacíamos lo que a veces cuando te traen a a una imagen ¿no? y le haces como el rosario le haces como que una una reunión he participado ustedes saben que por mi trabajo he participado en distintos eventos de de diferentes de diferentes fraternidades con fraternidades hermandades del santo tal de la virgen tal de los arcángeles tal del apóstol tal o sea yo he estado en ese en ese en ese medio y a veces tú piensas que porque tú te rodeas de santos de ídolos de imágenes tú piensas que por entrar más veces a la iglesia por ir más a misa hasta que a veces hacen la misa del año de los dos años de un familiar y estás ahí y tú piensas que por estar ahí tú conoces a Dios mentira eso no es conocer a Jesús eso es estar cerca de Él es como que una cosa es que esto que yo me voy a tomar maravilloso esta esta medicina esta vitamina yo la puedo tener aquí mira tú me estás viendo y tú puedes pensar wow Katy toma una súper vitamina mira la puedo rozar yo yo puedo yo puedo hacer toda la publicidad pero el hecho que yo te que te muestre esta medicina no significa que de la misma manera si yo estaba rodeada de tantas cosas de Dios no significa que yo cree en Dios ¿sabes cuándo tú creas en Dios? si esto fuese la palabra de Dios pues yo tengo que primero obviamente tomar el frasco tengo que destaparlo y tengo que tomármelo y cuando yo comienzo a tomarlo no un día porque a veces queremos que la vitamina que compramos o la crema o el tratamiento tomarlo una vez un día y ya sanarnos y eso no es así para que la vitamina te haga efecto ¿sabes? yo el año pasado me llené de manchas y mucha gente pensaba que yo estaba embarazada mucha gente pensaba que yo que tenía el hígado tenía de todo me podían yo también me preocupaba mi familia se preocupaba yo decía ¿qué es lo que yo tengo? finalmente tanta insistencia y preocupación me fui a hacer todos mis chequeos gracias a Dios todo estaba bien pero ¿sabes? ¿qué es lo que pasaba? que a mí me faltaba vitamina C y tenía algunos problemas de desbalance hormonal entonces empecé a tomar tratamiento tomé un mes y luego lo dejé tomé luego luego me volví a animar y volví a tomar dos meses y después lo dejé y lo dejé hasta que dije yo quiero ponerme bien yo quiero sanarme así que si yo quiero sanarme yo tengo que ser constante entonces ¿cuánto es lo que yo debo tomar de esta vitamina? Katy tú tienes que tomar de esta vitamina mínimo dos veces al día dos veces al día si toma vitamina C en la mañana y tómalo en la noche perfecto cerrado y empecé a tomar todos los días todos los días todos los días de manera constante yo viajaba a veces mi esposo me decía ¿te has traído tus sobres? si es que yo tengo que tomar ese sobre yo estaba viajando yo me tomaba mi sobre ¿cómo son sobres? bueno por acá ya no tengo como son sobres tan pequeñitos hasta yo lo puedo meter en mi bolsillo decía yo pero yo tengo yo tengo que tomar mi sobre ¿me entiendes? y pasaron varios meses y mírame las manchas se me se me han borrado casi por aquí queda un poquito y bueno ¿no? pero porque he sido constante hay gente que me dice Katy pero yo estoy tomando y no me pasa nada es que tienes que ser constante de la misma manera de la misma manera cuando tú quieres conocer a Jesús no solamente es cargar la botella no solamente es decir yo tengo aquí la cruz yo tengo aquí el rosario yo tengo aquí este yo conozco no se trata solo de cargar un pendiente un crucifijo o tener esa pulsera que tiene la imagen de Jesús no se trata solo de cargarlo se trata de tomar su palabra de beberla de alimentarte y no solo un día es todos los días y habrá días que no tienes ganas habrá días que tú no quieres ¿cómo se llama la vitamina? se llama Biblia esa es la mejor vitamina habrá días que tú no querrás ni levantarte no tienes ganas habrá días que te enfermarás pero en esos momentos de dificultad de enfermedad es donde tú más tienes que buscar al Señor Katy a mí me cuesta ponerme de rodillas no sé no me nace no sé yo quiero estar yo quiero estar sentada así o sea si yo voy a orar voy a orar sentada mira yo no sé la posición que tú quieras tener porque cuando tú inicias yo no te puedo decir arrodíllate porque quizás no te van a hacer es complicado pero lo que sí te voy a decir en la posición que tú estés parada de costado boca abajo sentada busca un momento donde tú puedas conectarte con el Señor no sé métete al baño estás en tu trabajo es que todo el rato estoy en el trabajo toma tu descanso el momento oportuno métete al baño y aunque sea en ese momento si te cuesta conectarte con el Señor cuando hay tanta bulla alrededor busca un momento a solas junta tus manos junta tus manos junta tus manos y dile Señor aquí estoy no sé qué me está pasando quizás creo que creo que yo me doy cuenta que que no te conocía del todo pero sin embargo yo ahorita yo reconozco que te necesito conocer yo a partir de ahora yo quiero conocerte de verdad ya no quiero conocerte solo como una pulsera solo como una cruz que yo cargo como una cadena o como esos aretitos yo estoy hablando porque a mí me encantaba y yo pensaba que eso me hacía eso me hacía estar más bendecida me comprueba mis aretitos de cruz me compraba las pulseritas esas que vienen como con varias imágenes de Jesús me compraba cruz gargantilla con su cruz y yo decía bueno ya lo tengo a Cristo en mi vida y mentira eso no te da la garantía ni siquiera se acerca a que tú tengas a Cristo en tu vida sabes cuando tú tienes a Cristo en tu vida cuando tú empiezas a buscarlo porque tú puedes ir inclusive a una casa de oración puedes ir al templo de oración pero si tú estás y tu mente está en otro lado la gente dirá mira como busca Jesús su vida está con Jesús pero la gente puede pensar pero Dios lo sabe todo y Dios aunque te vea dentro de una casa de oración y si Él siente que tu corazón no se conecta con Él pues no le vas a engañar pues las cosas como son hermanos tú no le vas a poder engañar a Jesús Jesús lo sabe todo Él conoce todo hasta lo más escondido de nuestro corazón Él lo conoce así que para aquellas personas que piensan que 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 dejarse de maquillar dejarse de poner aretes ponerte la falda más larga ponerte la cafarena más cerrada es conocer a Jesús pues estamos equivocados la manera de vestir la manera de peinarte tu maquillaje que tú puedas usar el arete que tú puedas usar o ya sea que tú ya renunciaste a todo eso es un complemento importante sí es importante pero es un complemento porque de nada serviría que yo ante ustedes me muestre con la falda más larga y que la tengo por cierto me encanta me encanta ¿no? de nada serviría que yo tenga la falda más larga y que mi corazón esté podrido porque entonces yo te voy a vender una imagen de que conozco a Jesús pero sin embargo cuando tú me encuentras por la calle tú te vas a dar cuenta que no tengo a Jesús y Jesús me va a mirar con desprecio va a decir está fingida porque solo estoy luciendo como cristiana entonces cuando algunas personas se decepcionan es ahí la decepción porque hay mucha gente que hay mucha gente que te lo dicen personas cristianas personas falsas y ya se quedó desacomodada en mi cabello Mariana ¿me pasas una vinchila por favor? por favor por favor y del tratamiento cero ya no sé últimamente creo que ya no voy a trabajar una vinchita por ahí por favor pero vincha de las mías porque me quité la vincha de esto de tratamiento entonces cuando tú cuando tú cuando yo veo en todo caso cuando yo veo mucha persona que me dicen me dicen este ay el hecho de que tú te pongas falda no quiere decir que tienes un buen corazón no significa que tú sigas a Cristo y está en todo su derecho esa persona que no conoce a Dios de repente cuando yo leo toda la serie de comentarios que me ponen sabes está en todo su derecho porque lamentablemente hay muchas personas dentro de la comunidad cristiana que tuvieron un cambio físico se pusieron faldas largas hombres que se pusieron ternos corbatas que incluso hasta salen a predicar pero el cambio solo fue externo el cambio solo fue de la boca no me refiero a mis hinchadas normales mi hincha negra o hincha de cualquier color bueno el cambio solo fue externo entonces de qué te sirvió cambiar externamente de qué te sirvió botar toda la ropa antigua esas faldas cortas o esos polos vividis y ahora quieres vestirte de eterno en el caso de los varones de qué te sirvió invertir en tu físico en lo material cuando no invertiste en lo principal no invertiste en tu corazón y tú dirás cuánto cuesta invertir en el corazón cuánto cuesta pues yo no sé cuánto costará una biblia en tu localidad cuánto es lo que tú quieres tú sabrás cuánto inviertes en una biblia hay biblias desde 20 soles wow hasta hay biblias de 100 soles con pasta de colores con estrellitas con figuras con que vienen bueno no sé eso tú sabrás cuánto no gracias Daniela tú sabrás no me río le digo pasa bien a vincha mira la vincha que me traen la vincha de la tigresa del oriente no es que lo que pasa es que no es que no me la quiera poner y por cierto lo valoro porque me lo regaló una amiguita este sino que estoy con o sea si me entienden no vincha de tigresa y mi falda de flores como que no va mucho y me traen esta otra vincha que no es que esté mal bueno esta está como que más pasable ya ahí está pero o sea como que tampoco no soy floricienta Mariano por favor ya esta vincha está mejor ahí está esta es que biblia uso la reina valera entonces la biblia no se vende vija funes pues si tú tienes vija con todo respeto los fondos necesarios para mandar a fabricar biblias o tú las haces las biblias y puedes obsequiarle no sé hay doscientas personas conectadas de las doscientas personas conectadas ¿cuántas necesitan una biblia? para que nuestra amiga vija funes pueda de repente obsequiarles una biblia porque la biblia no se vende entonces si la biblia no se vende ¿cómo la gente adquiere su biblia? ¿no? o si hay un lugar donde regalan las biblias este de repente coméntanos para que la gente vaya a a recoger su biblia entonces la del 1960 leo yo pero tengo también la biblia la NTV tenemos varias biblias bueno gracias a Dios algunas que me han obsequiado y eso también me da a mí la tranquilidad de poder obsequiar varias biblias no porque bueno obsequio las que yo compro porque como por ejemplo esta me obsequiaron en Chiclayo y la recibo con mucho amor tengo una que compré que me costó un poquito o bastante cara porque tiene colores porque tiene para stickers pero porque fue una cosa que a mí me impresionó y yo me la compré ¿me entiendes? pero tenemos otras más sencillas que hemos ido regalando que cargamos en el carro porque siempre hay alguien por ahí y donde mi corazón dice regálale esa biblia la hemos regalado aunque nosotros a veces nos hemos quedado sin biblia ¿me entiendes? entonces yo quiero la biblia dice así que por ahí había una hermana que decía la biblia no se vende mira está la sociedad bíblica está la sociedad bíblica y ahí hay diferentes tipos de biblia y de todos los precios y si no te puedes ir al centro de Lima Zángaro por ahí hay tiendas donde venden bibles bien baratas yo tengo una biblia que me consiguieron por 18 soles este Mariana por ahí pásame la biblia del pompín que nos trajo la biblia del pompín una biblia de 18 soles o sea es cosa de ir buscar ¿no? mi amado esposo Mariana ¿puedes llamar a Marvin para creo que ya está llamando bueno y yo no hice nada hoy día o sea ustedes saben bueno para ir cerrando no tranquila tranquila para ir cerrando este había ingresado para hablar de los productos que yo vendo pero normal no pasa nada Dios dispuso que hablemos de la palabra no hemos mencionado quizás un versículo bíblico pero Dios dispuso que de repente mis ganas hablen más de él que de lo que yo trabajo pero quiero contarles que nosotros trabajamos también no piensen que no me dedico a hacer nada nosotros trabajamos impulsamos productos bueno yo trabajo en Omni Life impulsamos a que la gente pueda pueda querer un cambio en su vida de manera nutritiva un cuidado físico con productos naturales con productos orgánicos productos de cuidado para la piel para el cabello en eso es lo que yo trabajo actualmente de hecho este cuando uno renuncia a la vida anterior y solamente con eso quiero cerrar quizás hay gente que me pregunta mucho eso pero te acostumbras a vivir una nueva vida porque tú antes ganabas esto el canal te pagaba esto tus eventos producían esto te acostumbras a una vida donde tengas que esforzarte el triple porque si me tengo que esforzar mucho te acostumbras a eso al inicio yo en mi emoción de conocer a Cristo yo no me fijé mucho en esos detalles porque mi emoción de querer servir más a Dios pudo más que pensar o estresarme de que si me voy a acostumbrar a dejar esa vida de lujos que yo vivía por esta nueva vida que en realidad vida de lujos es como que muy 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 grande decir porque no soy de las personas parranderas que me iba de viaje por todos lados y por acá y por allá y carteras de marca y zapatos de marca y ropa creo que siempre he sido de las personas que me he ocupado siempre de trabajar de ahorrar de pensar en lo básico tener una casa un vehículo donde transportarme quizás y poder tener una vida tranquila con mi hija con mi familia así que de hecho es difícil al inicio estructurar cómo vivir ahora que vas a dejar muchas cosas del mundo en mi caso no digo que tú lo tienes que hacer pero en mi caso la decisión que yo tomé así que me tengo que esforzar más lo cual me hace feliz porque siempre desde muy pequeñita me acostumbraron a trabajar mucho desde los cinco años así que no no me siento mal de trabajar más de trabajar el triple también trabajamos con algunas marcas y por qué lo menciono porque hay personas que que hablan mucho de la persona cristiana que seguramente ahora va a ser pastora va a ser pastor los diezmos iba a cobrar y sabes mucha gente que yo tengo la suerte y la fortuna de cada día me siento afortunada porque Dios va poniendo en mi camino el camino de mi familia personas que quieren servir a Cristo de una manera tan espectacular que son capaces de desprenderse de todo por servir a Cristo yo en mi caso no he conocido hasta ahora quizás de lejos me ha llegado referencias de personas que se han metido a la iglesia cristiana solamente a servirse y cuando uno decide tomar una vida en Cristo no es para que tú te sirvas es para que tú sirvas porque ese era Jesús buscaba servir a los demás buscaba ayudar a los demás tampoco significa que yo te voy a decir te voy a pasar un detalle de contabilidad de todas las cosas que yo hago con lo poco o mucho que puedo ganar ese es ya un tema personal ese es un tema que yo aquí con nuestra familia nosotros estructuramos nuestro plan y buscamos otros emprendimientos buscamos otros emprendimientos para seguir trabajando y sabes yo me siento feliz porque la palabra del Señor me dice te mando que te esfuerces que seas valiente que no desmayes que sigas adelante y cuando yo quiero desmayar me digo wow ya no puedo ya no puedo muy aparte que tengo la fuerza física de mi hija que me puede abrazar de mi esposo que me puede decir mi amor te amo aquí estoy contigo ven que te ayudo yo tengo que saber que tengo la fuerza más poderosa que nadie puede tener que nadie te puede dar que es la fuerza de Dios y Él siempre en su palabra nos dice yo voy delante de ti peleando cada batalla así que si tú con esto quiero cerrar así que yo siempre digo quiero cerrar y no sé me cuesta cerrar cuando hablo de Dios si tú estás muy cansado de todas las cosas que has vivido que has pasado y aún tú piensas que conoces a Dios porque lo cargas en una cruz en tu pecho o en una pulsera yo te quiero invitar a que conozcas y a que tengas el verdadero encuentro con Jesús y sabes dónde vas a encontrar a Jesús lo vas a encontrar obviamente en un templo en una casa de oración donde hay pastores que están orando por ti que están enseñándote pero si tú quieres tener el verdadero encuentro encuéntralo aquí en su palabra porque ya sea que tú desde la primera página hasta la última página todo, todo, todo en todo versículo vas a encontrar la gloria de Jesús vas a encontrar esa ayuda idónea que tú necesitas para salir adelante que tú necesitas para levantarte yo sé que hay muchas madres que están aquí conectadas y una de las cosas que a mí más me impulsó fue el hecho de ser madre de ser una mejor madre para mi hija hay muchas cosas que yo no te puedo contar muchos detalles porque son muy personales y yo les he dicho hace dos días que en algún momento yo voy a tener porque Dios lo ha puesto en mi corazón voy a tener una reunión donde pueda estar con las mujeres que verdaderamente desean escuchar una palabra del Señor que les ayude a ser fuertes que les ayude a ser valientes que les ayude a tomar las mejores decisiones como esposas pero como madres como mujeres como hijas va a haber va a haber ese momento porque si yo contara todas las cosas que yo vivo que he vivido que sigo pasando a todas las personas que se conectan sé que no todos lo van a entender sabes porque no todos pueden entender las cosas del Todopoderoso de Jesús y muchas personas que están aquí conectadas dirán Katy ¿qué te comiste? Katy ¿estás loca? Katy 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 hasta gente que de repente es muy cercana a mí dirán ¿qué le pasó Dios mío? ¿qué le pasó? eso mucha gente dirá pero cuando yo veo la gloria de Dios en mi vida en mi familia cuando yo que veo la Katy que era antes llena de ansiedades de preocupaciones de estrés de tensión de enfermedades cosas que quizás yo no soy ustedes saben que yo no he sido de la persona cuando he sido parte de la farándula no he sido de las personas que andaba contando su vida por todos lados declarando todas las semanas en diarios yo siempre he sido de las personas que he hablado solo lo necesario tal evento tal situación tal cosa tal actividad nunca he sido de las personas que me he sentado en todos lados a hablar de mi vida mis cargas las llevaba yo sola en ese momento yo decía yo sola pero ahora sé que todas esas cargas Jesús estaba a mi lado esperando en qué momento yo decidí abrir la puerta para que él me ayude a llevar esas cargas porque él en su palabra nos dice que su carga es ligera y su yugo es fácil y cuando yo tuve ese encuentro con Jesús y con su palabra yo estaba agotada mis ojos ya habían llorado más de lo que podría llorar una persona me sentía tan derrumbada y sin embargo en esa situación yo pensaba que conocía a Jesús pensaba que conocía el amor de Dios pero tú no vas a conocer jamás el amor de Dios mientras que tú no abras la palabra del Señor mientras tú no la leas mientras tú no la interiorices mientras tú no ores te va a costar y al inicio orar sí pero poco a poco conforme tú vayas ministrándote leyendo esta palabra descubriendo su palabra vas a encontrar solución para cada punto de tu vida para cada obstáculo para cada adversidad no hay nada que tú no puedas solucionar si lo pones en las manos de Cristo pon en tu vida a Cristo en primer lugar pon en las manos de Cristo todo lo que tú crees que ya no tiene solución ya sea enfermedades ya sea situaciones económicas ya sea problemas pon en sus manos para que tú veas como la gloria de Dios soluciona ese problema pero obviamente hay un precio que pagar obviamente hay cosas que vas a sacrificar si antes tú salías todos los domingos a jugarte tu pichanga y después de la pichanga te tomabas tus cervezas y después de la cerveza salías a una discoteca después de la discoteca en la discoteca te encontrabas con amigas que no son tu familia o tus primas o tu esposa y hacías cosas horrorosas pues vas a tener que sacrificar eso porque a Jesús no le gustan esas cosas malas por ejemplo en el caso de las mujeres si antes te gustaba estar hablando mal de aquella de ella si te gustaban los chismes si te gustaba estar en problemas si te gustaba buscar la enemistad de la gente pues vas a tener que sacrificar esas cosas y dejarlas porque a Dios no le gusta eso así que todo tiene un precio en la vida si seguir a Cristo también tiene un precio en la vida para cada persona seguramente cada persona tendrá un determinado vicio que dejar alguien dejar el alcohol alguien dejar el cigarro alguien dejar la vanidad alguien dejar las malas costumbres alguien dejar todos tenemos algo que dejar yo tuve muchas cosas de repente o pocas según tu entendimiento no lo sé Dios sabe el trato que yo tengo con Él Él sabe cuántas cosas yo he dejado yo puedo decirle a ustedes muchas cosas pero sólo Jesús sabe todo lo que yo estoy dejando por Él todo lo que dejé y lo que sigo dejando y me siento feliz me siento bien así que si tú quieres encontrar ese Cristo vivo si tú quieres encontrar ese Cristo real si tú quieres encontrar no ese Cristo que te dibujan en el cuadro del sagrado corazón no ese Cristo que está en una cruz prendido en un determinado lugar no esa cruz que tú cargas si tú quieres encontrar al Cristo vivo al verdadero al que te puede bañar con su sangre poderosa y curar cada herida de ti ya sea emocional ya sea espiritual ya sea física búscalo en su palabra Katy pero acabo de leer la Biblia y no encontré nada sé constante ya te expliqué el tratamiento no es un día dos días empieza ya y sé constante sólo en la constancia encontrarás resultados sólo en la disciplina encontrarás respuestas espero que que haya ayudado esta transmisión yo sé que hay gente que 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 ha necesitado esta palabra si no yo no hubiera empezado a hablar yo quería trabajar yo quería ofrecer mis cosas quería hablarte de mi trabajo pero bueno está bien mi abuelita siempre decía para trabajar hay toda la vida pero para las cosas importantes sólo hay momentos especiales así que yo creo que este fue un momento especial así que les mando un súper abrazo les mando un súper beso hay muchas preguntas que en su momento vamos a seguir respondiendo vamos a seguir hablando la culpa la tiene Marco López ¿dónde está? y seguirá conectado Marco López Marco tú prendiste la tú prendiste la la llama tú prendiste la vela porque yo venía dispuesta a hablar de los productos y hablar mira tengo la maleta lista tengo la maleta lista y no voy a pensar que quiero promocionarme pero mira para que tú veas que tengo la maleta lista tengo el plan tenía el plan tenía el plan listo para hablarte de todos los productos que ofrecemos bueno a veces tenemos un plan pero el plan del Señor siempre va a ser mejor que nuestro plan Dios te bendiga grandemente nos vemos vamos a ver vamos a ver